¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos magasos. Hoy vamos a hacer el review de este tapete de Morphe's Magic. Y bueno, vamos a ver qué tal. Y también vamos a analizar esta baraja Nock de Morphe's Magic. Que cuando salió estaba bastante cara. Y bueno, como ya ha bajado el precio, pues se las traemos en oferta. Y bueno, vamos a hacer... Bueno, vamos al análisis de las Nock, que ya las había abierto porque tuve que repetir la toma. Pero les estaba diciendo que a mí me gustan mucho las Nock personalmente. Porque tiene una característica que ninguna otra baraja tiene. Y es que es bastante resistente a los dobleces. Es decir, si tú haces una técnica de esas que doblan mucho las cartas. Después la baraja no lo siente. La baraja va a seguir exactamente igual. Como si no hubiera pasado nada. Entonces eso para mí, a mi gusto las hace perfectas para los magos que empalmamos mucho. Los magos que, bueno, hacen técnicas que exigen que las cartas se doblen constantemente. Entonces, para eso yo recomiendo las Nock. ¿Cuál es la desventaja? El precio. No son tan caras. Bueno, no digo, no son tan baratas, pero tampoco son tan caras. Están en un término medio. Y como ahorita estas están en oferta, pues me parece una muy buena compra. Y la otra ventaja es que tiene los haces. Esta en particular tiene los haces como las Phoenix. Es decir, son haces grandes. Algo que no me gusta de las Nock es que no es tan fácil hacer faros con ellas. Creo que es un poco de prueba y error. Mira, bueno, aquí sí se pudo. Pero, bueno, aquí con este pequeño error. Pero son cartas que no tan rápido. No llegas y haces un faro con unas Nock. Entonces, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero no es imposible. No es imposible. No es imposible. Yo creo un poco más de práctica e irse acostumbrando. Vamos a hacer la prueba del doblez aplicado a un empalme a una sola mano desde abajo. Que es una técnica que, como saben, dobla bastante las cartas. Luego el empalme de Gaby Pareras. Vamos a ver. Nada más hay que regresarla un poco. Y tal cual, miren, la carta regresa a la normalidad sin ningún problema. Ningún problema. No se siente. No hay break. No hay nada extraño. Ah, otra cosa que se me olvidaba decirles es que estas cartas tienen un sistema de marcaje. Yo la verdad no lo he investigado mucho porque el marcaje no es un principio que a mí me gusta utilizar mucho. Pero bueno, el marcaje tiene marcaje para el que la quiera usar. Un punto que no me gusta particularmente de las Knock es que se rayan. Como el acabado es bastante liso, los rayones se ven más. Entonces se vuelven un poco opacas con el tiempo. Pero bueno, como les dije, para mí lo que más se acaba de una baraja es eso. Que un par de esos después ya está un poco así como ondulada. Y esta baraja no. Yo creo que aguanta bastante bien el castigo de los empalmes. Y bueno, pues yo le doy 9 de 10. 9 de 10 a las Knock. Y bueno, ahora sí vamos con el tapete. El tapete de Morphees. Como les dije, este es el más económico. ¿Por qué? Porque es del tamaño, es el más pequeño y además es como delgado. ¿Sí? No es tan grueso. Pues ya me dejo de palabras. Vamos a abrirlo. Destripar. Vamos a hacer un wrapping. Y yo antes tenía uno de estos y les puedo decir que me gusta mucho una cosa en particular. Y es el hecho de que te lo puedes llevar a donde sea, lo haces bola, así lo guardas, se puede hacer, se puede arrugar. Y cuando quieres hacer magia, pues lo único que haces es esto y no queda arrugado ni nada. ¿Sí? Hay otros que salen ya así medio mal con las cartas. Ajá, muy bien. Perfecto. Vamos a hacer el jueguito de los jokers de Miguel Gómez. Entonces, tenemos un joker por aquí, otro joker por acá y bueno, si se llama el juego de los jokers, bueno, creo que ya te imaginas por qué, ¿verdad? Por qué se hace con los jokers. O no, tal vez se llame el juego de los haces y es porque se hace con los haces. Bueno, pues muy bien, me parece un tapete que cumple exactamente su función, que es que las cartas se deslicen, pero que al mismo tiempo pues tenga algo de fricción. Por ejemplo, para las dejadas que vimos en el video pasado, pues necesitamos que la superficie ayude, ¿no? Y como te puedes dar cuenta, no hay ningún problema. Bueno, al principio cuando un amigo lo compró, yo pensé que esto era bastante duro y que no se iban a poder agarrar las cartas rápidamente. Pero pues, como te puedes dar cuenta, no es ese el caso. Es bastante, es lo suficientemente suave para que puedas tomar las cosas sin ningún retraso. Es decir, inmediatamente las tomas. Por ejemplo, aquí mi mesa es de relleno de esponja y bueno, sirve ese propósito. Y yo pensé que este iba a ser bastante duro, ¿no? Pero no, es bastante agradable y bueno, tiene, como te dije, esa ventaja que este material que no se arruga, no se arruga, no se arruga nada. Bueno, yo soy Euclides, espero que les haya gustado y nos vemos la próxima.